muy pero muy buenas a todos mis amigos mis amigas bienvenidos bienvenidos acá a los estudios de piclatán hoy tenemos día de fortnite día de un gran desafío pero para eso quiero antes presentarles y contarles con quién estoy acompañado el señor el gran el único que el comandamos querido gracias a muchas gracias a vos y a todo el público presente por supuesto para lo que será este enorme desafío no llegamos a la gran final después de un camino en el cual varios iban obviamente pasando en estas clasificatorias y hoy están aquí presente hoy van a estar aquí compitiendo nada más ni nada menos que por un hermoso premio de mil dólares así mi buen amigo exactamente son unos hermosos mil dólares que se repartirán entre las primeras posiciones del día hoy recuerden que estamos en la gran final para llegar hasta esta instancia tuvimos una cantidad abismal de jugadores que participaron durante un total de cuatro clasificatorias dentro de esas cuatro clasificatorias han pasado mira alrededor de me animo a decir 300 400 personas así como a grandes rasgos rápidamente que jugaron y el día de hoy se encuentran los 25 mejores de cada uno de los días es decir hoy tenemos a los 100 mejores de las clasificatorias buscando el premio mayor el campeón se llevará un total de 500 dólares además de obviamente ser el campeón no solamente tiene que ver el resultado final como quedan ustedes en la partida lo digo por ustedes por la gente que va a participar el primero obviamente recibe 10 puntos nada mal luego del 2 al quinto reciben 7 puntos y así van a seguir ese seguidillo hasta el puesto 25 obviamente formato mundial sí señor sí señor y estamos arrancando mis amigos no tenemos mucho más ya no estamos viviendo los picos que vuelan y comienzan a moverse un lado para otro amigos señoras señores damas y caballeros pick up for right 2019 en el aire arranca la gran final de esta manera ya con los primeros jugadores y en cámara nos ponemos en los zapatos del señor anclarity quedó atrapado quedó súper complicado alclarity supo resolver rápidamente la eliminación y ahora buscando otro rival más disparo 33 puede ser otra baja sí señor abajo fauma no va a poder continuar anclarity suma 3 eliminaciones y obviamente tranquilidad para él sí en debilación de escudos épicamente lo decía anclarity que tiene una buena partida ya con tres eliminaciones y hacia adelante vamos como ya la ciudad la metrópolis comienza a construir se levanta levanta los muros levanta los techos y los rasca así lo comienzan a hacer presentes mientras los jugadores se comienzan a meter un poco más en la partida ya en la tormenta número 6 como siempre decimos recordamos comienza a hacer un cierre ya no concéntrico ya un poco más alejado de la tormenta número 5 cierra con la mitad adentro y la mitad afuera por lo general ya a las 6 te manda directamente para otro lugar y se van las cosas para el norte y debo decir que bastante lejos para ser lo común comienza a volar a escopitazo en este momento ya rápidamente vemos en la parte superior se están acercando los jugadores van ganando la altura ganando de high ground por intentar ganar en un duelo mano a mano uno contra uno parece que tenemos ya a quien se va a quedar con ese posicionamiento con clave y por pronto ya otra dimensión para su cuenta personal sarca es quien nos lo cuenta más el buen luteo y en clave y se está ramando para arriba 14 jugadores en pie y esto estaba más fuerte de nunca y mira se está volando solo y ya no vuela más le cortaron las alas y en camino a la zona segura le dice aseguro te terminaron liquidando y lo termina de liquidar al fondo para él y nuevamente te dice te vas al lobby disparo perfecto elimina un poco lo que era ese buen trayecto de camino a la zona segura pero nada más y nada menos que la zona sigue moviéndose las construcciones se siguen viendo los jugadores jugando muy al borde y al límite algunos cuidado porque ahora lo vemos en clarity cuatro eliminaciones para él 11 personas el juego a próximo de pasar a la barrera de los 10 y cuidado ahora sí ahora sí con la baja nada más ni nada menos ya estamos en los nueve estamos en los ocho y rápidamente eliminación que va eliminación que viene guarda que lo viene por arriba toma posición ventaja cuidado para que te veis muy descubierto le dice en clarity lo elimina y la loca tuca al fondo así que lamentablemente en este caso el bastión del de caponi no va a estar presente parece que uno de los favoritos del chat se va directamente para el lobby del este de hicimos eliminado totalmente la loca queda ya por fuera de la partida en clarity sigue repartiendo dando y recibiendo también algún que otro disparo 5 eliminaciones ya en su cuenta personal irá a buscar la sexta mientras la zona sigue avanzando ya rápidamente se hace con los 25 puntos de escudo y comienza a conectar contra sus rivales se cura también se sana 100% de la vida 25% del escudo cae rápidamente fall damage que evita con la buena edición en el momento preciso 50 puntos de escudo va a comenzar a acometer a sus rivales nadie espera que esté por fuera rápidamente el pez que consuma la eliminación sobre el señor que indredudo habrá que comenzar a conectar otra más va a ir a buscar la siguiente quedan solamente dos esto es un mano a mano el final de la partida el suspenso el ganador y el perdedor se define en este momento mis amigos el bueno y el malo como quieran poner personalmente son dos uno contra el otro para mano uno por fuera de la zona el otro por dentro clarity y parecería que tiene todas las perdas sin embargo no bajen las persianas que esto no se termina hasta que no cantas de no me canta y parece que la zona se encarga en la victoria si hay terminación para clarity y tenemos 1 2 3 victoria excelente trabajo de anclarity jugando fuera de la zona segura sabía que tenía obviamente ese pescadito que a todos nos gusta te digo realmente que tenía bastante que es rápido consumo y es obviamente vida arriba entonces todo eso lo hizo valeré lo vemos obviamente en clarity tranquilidad para este jugador 7 eliminaciones para el primer puesto jugando esto no siempre al borde de la tormenta mis amigos todas las posiciones en el aire y dice así nada más ni nada menos que el señor en clarity primero 17 puntos para él el señor kodan jugador de ion 11 puntos partida número 2 en el aire mis amigos se juega se juega se vive acá la pick up for night partida número 2 que pasa que el caño vamos a ver cómo continuó esta acción construcciones tomando mucha pero mucha altura en situaciones complicadas porque viene bajando un globo vemos seguramente cuidado si alguien va a ir a luchar por eso yo no tengo ganas vayan tranquilos muchachos porque malas que vienen por un lado por el norte sur y el norte así es mi buen amigo se comienza a poner bueno esto rápidamente la ciudad comienza a levantarse como decimos estamos muy muy cerrados en este momento como que ya sofía sigue por ahí sofía que tiene un algo en la cabeza no sé qué será y tiran si eso no sé me parece medio no creo que sea pero bueno sigue para adelante los jugadores o que ya comienza a subirse hay alguien que tiene un high ground vemos ahí sobre la colina y sigo con mucha altura esa persona solamente tiene un poco ventaja pero si alguien arriba exactamente de eso por su lado no estoy seguro no lo veo si hay es un buen lugar es un buen punto para meterse pero la zona ya comienza a desplazarse un lado para otro otra vez cierre macabro en zona de nieve con muchas subidas y bajadas por medio lo cual va a condicionar mucho el juego si te gastas sin materiales no vas a poder subir y vas a quedarte encerrado y por más que estés por debajo si tenés materiales te van a poder romper fácilmente sin complicaciones hay que pensar antes de hacer amigos ya la zona comienza a bailar de un lado para otro entramos en los últimos minutos de partida y no podés ir tranquilo a la corriente si bien la corriente está a favor del río no podés ir por ahí porque a la que te revirás un poquito te van a llevar directamente al lobby 20 personas en este momento va alrededor de los 20 cerquita de los 15 que empiezan a sumar a 5 y nada más te diría ahora sí con acera de baja en este momento eliminación perfecta para él y Frank que sigue avanzando en cuestiones tranquilas me gusta el juego de Frank quiero ver su juego late game porque está jugando un early muy pasivo su mid game también está pasivo pero se viene late game y todavía no lo veo con eliminaciones ahora sí mirá vos lo tenía que decir barna tenía que decir no está viendo el señor Frank con eliminaciones toma que digan a Kelly me dijo ahí tenés otra eliminación de insomnia viene sumando muy pero muy bien recordamos que había tenido una ronda 1 muy pero muy fenomenal y en este caso la locatoria no trabaja más cuidado porque estamos en la parte final la agua y queda fuera eliminado por el jugador Frank y avanzamos y la ronda que se sigue moviendo poca gente en juego ahora sí la altura favorece a algunos pero muchos yendo por la parte más tranquila a evitar el daño de caída a toda costa sin embargo cuidado ahí que el que estaba en altura termina siendo deliquidado era como Ana Quinty le dijo oh Iwan mirá vos si bien tenés el Jairo a mí no me importa la pelea que siga abajo eliminación que va eliminación que viene rotaciones en favor de la tormenta cuánta gente queda en pie por favor qué andará pasando qué andará pasando mostrame un jugador te lo pido por favor que quiero esos datos quiero saber cuántos quedan quiénes viven vemos que por lo alto ahí lo vamos a seguir los Fran de la escuadra Ion son nada más que dos jugadores esto es un mano mano uno contra uno tormenta 8 de 9 esto termina o termina no pasa más que eso comienza a revolar algunas bombitas algunas latas para comenzar a hacer sonido daño encontrar algún distraído por ahí encuentra a su rival ya le comienza a tirar de la parte superior comienza a remeter contra su techo acá hay que gastar todas las balas ya nos queda más ese final de la partida esto es un mano mano esto es un uno contra uno esto es mis amigos el principio del fin se encuentra va bajando Fran lo va a buscar el mano mano en este momento complicado qué momento qué momento en este momento tomamos una altura Fran lo va a bajar en este momento pelea directa al enfrentamiento lo terminan de liquidar y es por eso que tenemos uno dos tres victoria victoria magistral victoria magistral y ahí lo vamos al jugador ahí está puntos para esta partida Juaco 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 con el primer puesto Juaco arrancó nomás Juaco sí señor 10 puntos para la partida 3 puntos para eliminaciones allá del primer puesto segundo lugar para el señor insomnio que se metía en el top 5 o top 10 seguramente buena cantidad de eliminaciones 11 puntos tercer puesto para Matilesca también con 11 puntos exactamente momento de prepararse por supuesto como buenos guerreros que somos realmente las cabezas puestas ahora sí me levanto de flequillo y mis amigos tenemos partida otra vez en los zapatos del señor Anclarity si tenemos fanático de Anclarity directamente en el chat que se manifiesta en este momento arranca la tercera partida de este momento pick up Fortnite partida número 3 en el aire top 25 en el aire ya un cuarto de la isla es lo que queda ni más ni menos todos comienzan a sumar puntos ahora por posicionamiento siguiente mesa pasado que se cross directamente para la casa hermosa eliminación encuentra después de un edit y lo manda directamente al lobby uno menos en la isla quedan 23 nada más porque Juams también termina cayendo a mano del señor Santi objetivo decía llegar al puesto número 15 ¿por qué? porque saltamos a 5 puntos por posicionamiento y además se vienen las eliminaciones acá se viene bueno tormento número 6 en el aire y comienza a bailar de acá nos vamos para el norte y es momento de empezar a bailar de un lado del otro en agua abajo en este momento el jugador de Seguros Gaming fue Sarca quien lo consigue en los números 22 lo ve el rival lo dispara bajo Rodri Lagax otra baja más segunda eliminación para él perfecto trabajo lo viene ejecutando muy pero muy muy bien así es así es LIEX sigue avanzando por lo pronto vemos ya rápidamente las construcciones volando acá con la vista de dron es excelente que tenemos en escena vemos que ya ahí está haciéndose con el Hyron en la parte izquierda de la pantalla parece que va a tener un poco más de ventaja por sobre sus rivales nos ayudan con uno de los skins nuevos y mirá que hermoso skin que tenemos de rey crossover de rey crossover con la franquicia de Star Wars que se viene ya con nuevas películas hay que ser que ese disparo cuidado en este momento muy bajas muy bien ahora sí 66 de escudo nuevamente pero no termina de ser una baja segura avanzando poquito disparo perfecto contra vos cuidado porque no y Jean Claus se va en este momento al fondo barrera de los 15 sumamos de 5 a partir de ahora querido Barna si señor Mozart sigue tocando el piano Mozart sigue componiendo y llegando a esas más eliminaciones porque aparece en el kill feed y ahí ves como avanzan 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 tortuguedan suben y bajan pasan de izquierda a derecha y recorren el espacio de todas las maneras posibles esto no es tridimension esto son 4, 5, 6 dimensiones no estoy seguro por todos lados tenemos información mucho por todos lados Simpson sigue eliminando la tuca lo propio Red Bullkin también están todos entre los de la punta Yodat que se quiere sumar al momento del bondi del ruido del quilombo Argentina por Romero Yodat que se quiere sumar a ese momento del daño conecta en este momento contra uno de sus rivales lo deja bastante tocado pero atención que cuando comienza a aparecer uno más lo va a ir a buscar lo va a ir a soler porque la animación dice que va a ser para él Yodat que no logra conectar pero sigue para adelante se queda toqueado en este momento atención logra subir con lo justo y sigue para adelante pero va a estar con un día la competencia conecta y se lleva a la animación y Sofria se va para el lobby tenemos 8 personas en pie es increíble como lo esperó lo encontró lo vio que venía caminando por arriba le dijo ven y acercá la cabeza y hago lo suyo Mozart trabaja más se lo empieza a sumar también nuevamente barreré los 5 bajo de vida pero empieza a tratar de tener mucho cuidado esos pescados que lo mantienen en juego pero la zona rota totalmente fuerte hacia otro lugar 4 personas en juego si señor sigue hacia adelante recta final de la partida de este momento Jeodat que haga un poco de altura pero sigue bajando un poco a poco para no recibir al dueño de caída ahora Jeodat comienza a buscar a algunos de sus rivales intenta destruir la estructura pero el buen Edith la buena construcción evita que este personaje termina cayendo al sueño y rompiendo sus sueños literalmente y se hace la última eliminación ¿Qué pasó acá? Te digo ese tema Amaro y por eso tenemos 1, 2, 3 ¡Victoria! Me parece yo esa yo ese pico lo vi en Alien y es claro eran Clarity y cuando vi otra vez esa estrategia utilizada que era de jugar alrededor de la zona por fuera eran Clarity eran Clarity la misma jugada que ejecutó en la ronda número 1 la vuelve a ejecutar ahora en la ronda número 3 y es por eso que asegura 10 puntos más una eliminación significan 11 puntos para este jugador y ahora tenemos al señor Mozart 13 puntos no salió primero pero sumó puntos sumó eliminaciones 13 puntos Anclarity en este caso 11 puntos Geodat con 10 puntos Rizzi 9 Santi 9 Kodam con 9 Red Bull King la EXA está que lo tenemos 8 puntitos para él Insomnia suba 7 Joaco que es una de esos que está con 27 puntos y esto es lo que tiene ya pasamos la mitad queda solamente esta partida y posteriormente una más entonces ¿qué diferencia hay acá? que al ser un torneo de 5 partidas si no sumaste lo suficiente para estar en el topo hasta este momento estás un poco obligado a jugar agresivamente ¿para qué? para llevarte puntos por eliminación está posicionamiento y eliminación todos juntos ya una sola de los dos no te alcanza así que acá tienes que jugar arriesgado y ahí es donde comienza a caer fíjate que ya en el early game tenemos más acción y Kodansera se hacía una eliminación contra el señor Ginelli de esta manera abusándose de un Ginelli que necesitaba ir a buscar los puntos Kodansera sigue sumando es uno de los que está ahí siempre en la pelea y el Ajax que lo veíamos que está presente en la última partida parece que acá Beethoven tiene ganas de poner su novena sinfonía para adelante y hablando de novena sinfonía con la baja en este momento de Shocks decimos barrera de 25 sumamos de A3 en este momento todos suman puntos a partir de ahora y vemos algunos jugadores que quedan en pie estoy tratando de buscar quien ganó la partida anterior y no lo estoy viendo en este momento ¿me ayudas? acá dice sí señor lo vi, le acabo de ver hay color celeste en el medio prácticamente de la pantalla vamos a decir sí señor en el chat mientras se manifiestan fíjate que ahí el señor Insane Gaby o como le voy a decir yo ahora señor Gaby Insano Gaby Insano nos pregunta ¿cómo se puede jugar la Pickup? y yo te voy a contar cómo se puede jugar la Pickup contale por favor hay que esperar la siguiente edición lamentablemente para el final así que se complica un poco pero si te interesa jugar la Pickup es muy sencillo estate atento a las redes sociales de la gente de Picklat no de Pick Studios que va a estar publicando ni bien aparezca la versión 2.0 de esta Pickup que seguramente si seguimos haciendo ruido y sigue todo así con la buena onda que están transmitiendo en el chat va a salir no tengo duda así que estén atentos que se va a venir muchas gracias a Rapsu por tirar las redes sigan en Twitter, Instagram, YouTube y obviamente acá en Twitch por supuesto vamos a sumar supuestamente así que va a estar todo esto cuidado con el disparo perdón eh pero seguramente va a sumar todo también a la información de lo que ha sido la Pickup obviamente ¿no es esa? ¿cómo que no es esa? ¿no es esa? comentalo vos el disparo de Codancera saltá Matileca saltá le dijo tomá al fondo te vas al lobby directamente a otra historia impresionante hermoso headshot que se comió y si saltamos gritamos ni nosotros no lo vimos venir mis amigos precioso disparo de Codancera que se está luciendo tres eliminaciones en su haberes headshot a una instancia abismal atención que se vienen más disparos se está buscando tiene el sniper afilado comienza a conectar bastante daño en este momento por sobre sus rivales con el buen full auto que comienza a descargar sobre su rival comienza a descargar bastante la estructura comienza a sufrir la cometida no limits se va directamente para el lobby otra eliminación más Codancera se queda con la cuarta va a ir a buscar la quinta sigue cometiendo busca 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 los partidos aquí en las rotaciones se están obligando Codancera tiene el hangro tiene la mejor posición en este momento seguramente y sigue para adelante parece ahí me mataron cada vez que quise entonces se comía el cabezazo en este momento era el del cabezazo fuiste vos pero que lindo headshot ya vemos que Codancera está topeando por ahora no es el depredador por ahora ya 5 eliminaciones pero lo comenzamos porque recibe ya un poco de castigo queda menos de la mitad del escudo total que yo me animo a decir un 30% de escudo 100% de la vida todavía siempre adelante tiene recursos y sigue subiendo y esto se está poniendo bueno una pequeña colina aparece en escena y fuerza algunos a subir y a rotar pero atención que tenemos a alguien que se está haciendo claramente con el caverón y esta colina puede ser decisiva porque acá el que no sube va a pasarla mal ojo con Codancera que me parece que es quien está acercándose para dar pelea encuentra ya realmente a su rival de frente va a ir a buscar el buen tradeo del uno contra uno de una pared por medio lo está viendo por detrás no sé si el rival lo está voliendo en este momento me parece que no pero no quiere dar los datos va a ir a buscarlo ahora sí con la buena decisión se destanca hace el buen cubo para defenderse comienza a disparar un poquito a intentar encontrar algunos de sus rivales intentar conectar con una eliminación no es eficaz y esto se pone a todo dar hay 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 pasa que está increíble lo que quiere hacer quiere avanzar hacia adelante pero hace la vez tiene una atrás tiene una a la derecha y eso se le está complicando un poco la historia Codancera en este momento recibe un poco de escudo para poder levantar 14 si en este momento empieza a sumar los 5 puntos una baja más que se acaba de ejecutar a su derecha es alguien que está disparando desde esa altura la zona ya está en favor para ellos pero rota hacia el lado sur baja en este momento Nanu pierde por la tormenta el de lo que estuca fuera también al fuera en este momento barra de los 8 disparo que va disparo que viene no termina la baja ahora sí Codancera por favor se nota un poquito disparo que viene 33 abajo cubo que prácticamente quedó liquidado y eliminado Mateo al lobby rápidamente barra de los 5 subamos a 7 fíjate inteligente lo que está haciendo Codancera está jugando por fuera de la zona está entrando haciéndose gala res eliminado a mano de Codancera haciéndose gala del sifón a puro sifón a puro entrar robando con las eliminaciones esa es la del juego de Codancera y a veces ya quedó eliminado fíjate que ya por fuera rápidamente el mano a mano va por fuera de la zona comienza a hacer un juego de resistencia esto es un mano a mano uno contra uno en la final de la partida mis amigos tenemos 1, 2, 3... ¡Victoria! Vamos a ver cómo queda el puntaje final respecto en el top 10 ¿Sí? Ojo 5 partidas 5 partidas en total 4 son las que acaban de pasar y hasta acá parejo parejo porque la punta está compartida 38 puntos para insomnia 38 puntos para el señor Kodanc un poquito más abajo Anclarity con 35 lo decíamos Anclarity le salió muy caro la partida que tuvo muerta cerca 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 Juaco y arañando un poquito ya con ese top 5 el señor King exactamente Matinesca con 29 Rizzi 25 Sarca 23 y en el fondo de la tabla con 20 puntos ambos Laiax y Nahue Amigos preparándose por lo pronto para la quinta y última partida la tío de la punta entre el top 5 hay una diferencia de 7 puntos exacto entre los primeros 5 lo que quiere decir que literalmente está para cualquiera a ver 7 puntos en el formato competitivo del mundial de Fortnite no es una diferencia chica es bastante complicado hacer 7 puntos fíjate que es un segundo a quinto puesto es bastante complicado en realidad pero de todas maneras si tenés una partida agresiva una partida jugada una partida que vas para adelante buena cantidad de puntos por eliminaciones más un buen posicionamiento puede llegar a ser la decisiva para entrar en ese lugar todavía está en carrera mis amigos en top 5 yo creo que todavía le pongo una fichita si totalmente eso es una cuestión y además una cuestión que teníamos recién por ejemplo lo que pasó en la última partida con Kodam Kodam que no venía en esos quinto asegurado puesto pero estaba ahí cerquita y luego de eso lo vemos ahí en el primer lugar nada mal a ver Keri preparate yo me preparo arriba entonces en este momento auriculares puestos mis amigos me dijeron que se está calentando el motor estamos por salir directamente hacia los cielos y ahí lo vemos lo vivimos lo tenemos se vive se siente se vive la última de las partidas gente quinta partida en el aire de esta peak cap y vemos algunas personas y esto es lo que me interesa en clarity vivo Kodansera está vivo también sí señor Joaco lo quiero buscar a Joaco que también es muy importante porque estaba muy arriba y no lo estoy viendo en esos números con Kodansera ya está en el centro sacándose Mozart también está haciendo parte de esto Laia también y Sovnia exacto porque Mozart también era que estaba primero con él sí señor y están al lado lo más gracioso es que si lo ponemos alguno de los dos en primer plano lo ponemos muchachos porque es increíble que los dos están acá uno está acá y otro lo tenías 10 metros y bueno con la vista de drone vemos que los primeros disparos se hacen presentes exactamente disparos rápidos nada más nada menos vemos como empezamos a liquidar algunas estructuras para que no sean tan tranquilos granada que va granada que viene ¡No! ¡No! ¡Mongo en el triple! ¡Tiro perfecto Kobe Bryant! le dijo por arriba lo termina de explotar a los Ginobili te diría también y es por eso una eliminación perfecta ¡Qué linda bomba! le tiró en toda la cabeza hermoso triple directamente se lleva la eliminación para su cuenta personal dejando así el marcador en 18 personas con vida nada más viviendo la tormenta número 4 que se está acercando en un minuto nada más seguiremos avanzando seguiremos pasando no, no el puesto se lo lleva cuidado la eliminación que quiere avanzar pero no es suficiente es algo que no va a presionar sabe que tiene menos vida en ese pequeño cubito se encuentra pero ahora sí se empieza a mover empieza a correr por otro lugar y nada más nada menos en este caso sigue jugando un poco al avance y al edit que no es suficiente pero como bien decíamos sigue buscándolo a ver si le puede ganar el duelo de ediciones que le está compensando mucho se siente eliminado muy bajo de vida y ahora sí ¡Ojo! corazón vamos bragan que no puede seguir la historia porque cerca consigue la baja decisión que vemos ayer no limits que ahora sí está buscando alguna cabeza dando vueltas por ahí intentando llevarse a alguien por lo menos parece que gana información y con los buenos edits con las transparencias que se generan en las estructuras que tiene el edit ya rápidamente descalea para invertirla y intentar buscar un poco de información por ahora está ganando ángulos viendo que es lo que pasa pero no tiene nadie cerca o al menos eso es lo que parece ahora vos en algún momento cerras los ojos pestañas y tenés tres tipos encima así que no te descuides y yo pestañeé un segundo y cuando escucho que se va a su caso avanzar el disparo que va 17 que lo consigue 27 en este caso lauta que no va a poder seguir no limits que le dice ahora sí eliminación para mí continuamos la historia 14.35 sí señor sí señor sigue la partida para adelante y estamos acá viviendolo en Piclatan mis amigos nos vemos al señor Tayami y al señor Tayami que está en la parte superior mientras tanto y sombrio se lleva una eliminación sobre el rodón vos ha encontrado con Cera que es la cuenta más con Cera se llevamos con Cera se rompe la cabeza y no la cuenta ninguno de los dos cerca quedan manos de Tallarmi esto se está poniendo súper picante top ten en escena y esto se vuelve loco los punteros se eliminaron entre ellos y ahora en manos de alguien que da esto está para cualquiera súper picante acá en Pic exactamente porque en este momento porque no están los punteros los punteros de que venían hasta la ronda 4 no están en competencias se eliminaron entre ellos vamos a ver cuánto suma cada uno y cómo se viene para la después en este momento lo acaban de llevar a la Kisi es Tallarmi quien lo consigue muy buen trabajo y ahora sí continuamos top ten en el aire sí señor top 8 sigue avanzando en este momento el señor no limits cae a manos del señor KMXZ que parece que está metiendo ahora sí en el top 7 de Tallarmi se lleva la vida del señor KMXZ hasta acá llegaste mi buen amigo Tallarmi sigue hasta el final y te lo dije parece que tenía algo que ver la Ajax sigue con vida solamente una eliminación en sus saberes pero sigue apostando un poco más el high ground que queda en las manos de otro de los jugadores está yendo por lo alto comienza a disparar algunos roques a ver si podes ver la vista tal vez está por encima se viene rápidamente de muchos años con el castigo cae a Clarity se lleva la vida al señor la loca Red Bull King se lleva al señor a Clarity también esto es un top 5 Keri lo que no sé si entra en la barrera de los 7 o en la barrera de los 5 en Clarity con esa última de haber sobrevivido un poquito más y eso también tiene que ver muchísimo para lo que se viene también hay que sumar las eliminaciones queda Red Bull King fuera la tormenta que no se lleva la Ajax que viene la Ajax que va buscando a su rival lo ve a uno lo ve al otro le pega primero y sobe abajo y a uno por uno tiene posición de Javranco tiene en este momento ventaja sobre su rival lo ve, lo encuentra va a jugar a la derecha empieza a avanzar de un poquito tiene que ver a su rival cuidado porque no termina de ser suficiente para él que dice vamos a buscar un poco más de altura jugando al límite media vida para él tiene escudo arriba de todos modos sana ahora sí cuidado porque va a buscar la bazooka va a buscar el disparo tiene que tratar de encontrar a ver dónde está parado cuidado con el daño de caída termina de salvarse un poquito pero no es suficiente sigue rotando sigue buscando su rival lo tiene presente lo ve lo escucha lo debe tener presente pero no en pantalla por lo menos bajará y lo va a ir a buscar ver nada veremos ahora está sonidiando el Ajax ganando un poco de información están haciendo un baile esto es una danza uno contra el otro puro ritmo rápidamente comienza a revolar los Rockets del ritmo se acabó comienza el ruido en este momento ruido dice por ahí comienza a volar algunos disparos escopetazos cohetes por todos lados atención que el Ajax está complicado si cae el daño de altura puede ser un problema pero si hay que vivir el Rockets conecta en el suelo y se lleva a la eliminación baile señoras y señores tenemos uno, dos, tres victoria excelente el Ajax en el final que nos viene acompañando desde el momento uno excelente disparo con bazucaso perfecto te diría hermoso bazucaso que conecta el rival intenta hacer una construcción para evitar el bazucaso para que bazucaso impacte la construcción y no desde el suelo sin embargo cae el misil entra la construcción y pasó el misil se creó como si fuera Indiana llamamos por abajo de la puerta pasa el misil construye arriba y conecta en el suelo el daño explosivo termina eliminando a su rival y el Ajax de esta manera se lleva la última y quinta o mejor dicho la quinta y última partida de esta pick up de esta pick up que se está viviendo acá mis amigos y ay que nervios como será y que estará pasando tenemos nada más ni nada menos que campeón insomnia 46 puntos en total Kodam con 44 Anclarity con 41 Redulkin con 41 y Joaco con 38 y continúa la tabla Laia es 33 nada más el sexto lugar para vos sí señor Rizzi con 30 Matilesca con 29 al igual que Sarka y Mozart un poquito más abajo Santi con 27 al igual que bueno Nahue un poquito más abajo ya 20 de ahí el pelotón de los 19 son dos Tayami y el señor Rodri y de ahí para abajo sigue bajando la cosa lo importante mis amigos top 3 en este momento Insomnia se consagra como el campeón acreedor de los 500 dólares y el título de campeón de la primera pick up de Fortnite en el segundo puesto el señor Kodam de la escuadra de ION y tercero, tercero, tercero Anclarity con 41 puntos se lleva lo que restaba de este podio de esta 冒ît todos los puntos 11